Y se hacen muchas actividades donde participa la ciudadanía. Muy bien, muy bien, porque por ejemplo ellas que vienen de Campeche y pues pueden venir a conocer más sobre la ciudad y es bonito. Sí, claro. Me da mucho gusto de que hagan muchas actividades para que así la gente, el turismo, venga y gente como ellos que vienen de Campeche, vengan a las actividades que hacen. Me parece bien porque al menos tiene uno donde ir, o sea, a ver o a divertirse.